de la región. Sí, definitivamente, el más caro de la región medido en dólares y el más caro en dólares de muchísimos países de Europa. Esto es un drama, realmente es un drama. Y veámoslo en pesos, porque ¿cuál es el problema? ¿Que la Argentina sea cara? El problema es que no hay ingresos, porque podemos ser un país caro, pero si tenés los ingresos suficientes en tu país, bueno, eso no sería un problema, sería un problema en términos de exportaciones o lograrías exportar, digamos, mejorando la competitividad por otras variables. No, acá está todo mal. ¿Qué estamos viendo? Bueno, ¿qué estamos viendo? Miren, agarré, estos son ejemplos reales. ¿Qué sucede? Agarré la boleta. Vos recién en el arranque del programa decías que la mamá de Marco Labania le dijo, pero escuchá una cosa, la inflación no es lo que... Las cosas salen mucho más caras. La mamá del titular del index. Soy la señora, quiero que lo sepan. Le dijo, 4% te dio a vos la inflación. Claro, ¿desde cuándo? Me sentí identificada con la reacción de la señora. Bueno, entonces yo les puse ese ejemplo. Lo que pongo ahí arriba, ven, vivir en Argentina, abajo puse, inflación diciembre-septiembre, ya la proyecté a septiembre con el dato de las consultoras. Va a arrojar 152%, ¿no? Entonces la mamá de Marco Labania dice, ¿152%? Pero escuchá una cosa, a mí todo me aumentó 30 veces más que 150. Absolutamente. Bueno, ahí está, ven en blanco, no sé si lo pueden ver bien, son los porcentajes de aumento. Quédense con eso. El gas, entre diciembre y septiembre, es decir, 10 meses, 540%. La luz, 520%. En promedio, ¿no? Hay casos de 1.000%. Depende cómo compare. Yo acá estoy comparando. Agarro boleta de noviembre, boleta de septiembre, 500%. Internet, 350%. Internet y cable, ese es el combo que puse. La compañía de celular, 200%. Una locura. Ven los montos, ¿no? La compañía de Internet y cable era 88.000 pesos. Y recordemos, no me voy a cansar. Y ahí puse barato tarifa de luz y gas. Hay ejemplos mucho más caros. No me voy a cansar de decirlo. En noviembre, estamos comparando noviembre con septiembre. Noviembre de 2023, debate de cara al balotage y el hoy, señor presidente. Entonces, candidato, cuando le preguntaron en una de las, por sí o por no, Javier Milei, dijo, falso, no voy a aumentar las tarifas porque primero se recupera el ingreso de la gente de forma tal que tu sueldo va a volar tanto, porque soy especialista en crecimiento con y sin dinero, además, que vas a poder, ni siquiera vas a necesitar del subsidio. Total. Bueno, todo al revés. Los salarios se estancaron, los arruinaron y se te fueron las tarifas por las nubes. Pero sigue, Colón. Pero sigue y aparte hablaba de campaña del miedo. Veamos próxima placa. ¿Por qué digo campaña del miedo? Porque se acuerdan cuando acá yo contaba mucho a cuánto se podía ir el boleto y decían, nos decían, me decían, me acusaban que estaba haciendo campaña del miedo. Bueno, esta es la realidad. Me quedé corta, además, la verdad. Sinceramente, yo ni yo creía que podía ser capaz. Pero por eso cada vez que traemos los números, Oscar. Miren el tren, yo lo resalto, ¿no? Mil por, se los decía ayer, mil por ciento. Es impresionante porque uno perdió noción de lo que aumentaron las cosas entre noviembre y hoy. Estamos hablando de entre noviembre y hoy. Pero por eso, Colón, perdóname. Yo entiendo la parte técnica, entiendo todo. Pero cada vez que hablábamos todas las semanas, por no decir todos los días, con respecto a los aumentos, yo era la mamá de Marcos Labaña todo el tiempo. Y decían, chicos, discúlpenme, cuando yo voy al supermercado, o cuando tengo que pagar las cosas, no es lo que me están diciendo. En los papeles, en mi economía, cuando tengo que meter la mano en el bolsillo, es mucho más de lo que están diciendo. Es mucho más. Todo lo que es transporte, ahí veíamos, colectivo, el colectivo 600%, el subte 800%. Y en el subte, les doy ya, les anticipo, primero de octubre aumenta, sí. ¿Otra vez? 757 pesos, casi 900, si no tenés la SUBE registrada. Entonces, octubre, que es dentro de 15 días, un poquito más, vuelve a aumentar el subte. Yo ahí lo puse hasta septiembre. Miren la brutalidad de aumentos. Vean, por ejemplo, el peaje. El peaje 25 de mayo, ¿eh? Estaba 600 pesos en hora pico, un peaje está a 3.000. ¿Qué me hiciste de alguna comparativa? ¿Recuerdan que tiempo atrás, cuando uno cargaba la SUBE, no te dejaba cargar más de 2.000 pesos? Ay, no sabía eso. Bueno, cuando vos cargabas la SUBE, yo trataba de cargar, cuando, viste, lo que le pasa a todo, cuando tenés un mango, querés cargar rápido, porque después sabés que te quedás sin un mango y no lo podés cargar. No, y además estaba bueno meterle carga, porque decías, con esto tiro. Y tirabas. No te permitía. Te hablo, no muchos meses atrás, antes de todos los aumentos, vos no podías cargar más de 2.000 pesos. Es más, te quedaba en una nube y una vez que bajabas el monto que tenías en la SUBE, podías reincorporar esos 1.000 o 2.000 pesos que vos dejabas en la nube. El otro día me meto para cargarla por las dudas, porque yo ando mucho en auto, pero también tomo el colectivo. Decía, tenés una promo para cargar 40.000 pesos. 40.000 pesos. En un momento dije, pero ¿en qué momento pasó de 2.000 pesos, no permitirme cargar 2.000 pesos, a tener la posibilidad de cargar 40.000? Bueno, lo delirante es que es muy poco, como contaba la Colón, en muy pocos meses. En muy pocos meses. En poquísimos meses vos pasaste de un gasto bastante manejable a un gasto absolutamente inmanejable para la mayoría de la familia. Ustedes me dirán, bueno, Colón, ¿no? Me dirás vos, Juan, ¿los salarios aumentaron? No. Ponele 300, 400%. No querés decir 500, como aumentó en promedio las tarifas. Quieren ver cuándo tenemos, les traigo una placa. Claro, que más o menos, más o menos corrieron. Más o menos. Más o menos le trotaron, aunque sea. Mi ley dice que los salarios están ganándole a la inflación, por lo tanto, a la inflación del 152, que tampoco le están ganando ni siquiera a esa inflación. Miren. Bueno, también dice que las tarifas están regaladas, ¿no? Acabamos de ver algunos números. Algunos números, y me quedé corta. Ese era un promedio en consumo bajo en noviembre y septiembre, que justo baja el consumo porque bajan las temperaturas. Por eso veíamos esos precios. Si no, estamos hablando de valores promedio 40 mil pesos ahora en el invierno, mínimo de luz y de gas. Miren, el salario en mano del trabajador registrado, ¿por qué usamos salario registrado? es oficial del Ministerio de Trabajo, es el salario que más paga, ¿sí? Esta es la mejor situación. En diciembre ya era horrible, pero proporcionalmente, digamos, podías comprar mucho más de lo que compras ahora. 373 mil pesos ganaban la mitad de los trabajadores registrados, la mediana, la mitad, en mano. Hoy, agosto, según dato del CETID, que me pasa ese valor en base a los principales convenios, 850 mil pesos. Es decir, el salario aumentó un 130%. Entre diciembre y agosto aumentó un 130. La inflación, 152. Y en promedio, si yo uso solamente servicios, tarifa de luz, agua, gas y transporte, según un informe del IET con ICET, da 400% aumento. Es decir, tu salario aumentó, se duplicó, 130. Y las tarifas se te quintuplicaron cinco veces. Las tarifas por ascensor, los salarios, ni siquiera por escalera. Ni siquiera por escalera. Arrastrándose por escalera directamente. Podemos ir al... Sí. No, que me gustaría ir al móvil y me gustaría también que ustedes puedan comentarnos en las redes sociales con el hashtag La Mañana. ¿En qué tuvieron que ajustarse en estos meses? Me da la impresión que todos todos. Gracias.